Ya había conversaciones dentro del marco de la Alianza de Juntos por el Cambio, que lleva como candidato a Horacio Rodríguez Larreta, donde justamente el radicalismo nacional está acompañando ese proceso. Creo que son tiempos en estos momentos de crisis, de necesidad de la gente, de pobreza, de no anteponer intereses personales. Hubo todo un proceso de parte nuestra y hubo el pedido en función del trabajo que venimos haciendo en la capital, de nuestras propuestas para los capitalinos que tienen que ver cómo mejorar los bolsillos, cómo mejorar los ingresos, cómo generar empleo genuino en el valle central, en la ciudad, que no hay. Los registros de empleo privado en la provincia de Catamarca están relacionados un poco con la obra pública que está dispersa en la provincia y todo lo relacionado a la actividad minera. Pero en la capital no hay iniciativas que promuevan por parte del Estado la generación de empleo privado. Y tenemos un valle central, una capital extraordinaria, donde tenemos la potencialidad para el turismo, para producir lo que nosotros consumimos. Y estamos trabajando en eso, por un lado, para la parte económica, por el otro, recuperar el sistema de salud pública, que hoy los capitalinos no tienen un servicio que prevenga, cuide y cure, que nos dé la tranquilidad y que tenemos un servicio que dé respuesta a nuestra demanda de salud. Y el tema de la seguridad. La capital hoy tiene casi la tasa de arrebato, casi el doble, de lo que tenemos como país en la Argentina. La tasa de arrebato por cada 100.000 habitantes en Argentina está alrededor de 830. Y en la capital tenemos 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente, los capitalinos hoy, y esto lo vemos en cada lugar de la ciudad, carecen de una seguridad que también es producto de la pobreza en la que estamos viviendo, que es estructural, que tampoco hay que criminalizar la pobreza, pero los capitalinos tienen que tener una ciudad en orden, organizada, y que nos garantice realmente que podemos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad y en la provincia. Alfredo, fue una de las primeras personas que en su momento expresó sus deseos de ser gobernador, candidato a gobernador. ¿Qué lo lleva hoy a decidir por ir aquí en la ciudad capital como intendente? Mi gran vocación, mi gran anhelo es que los catamarqueños vivan mejor. Y los caprichos en política, o dicho de otra manera, la política es diálogo, es consenso, es concertación. Y bueno, tuvimos conversaciones, como decía, en pos de eso. Hoy están los intereses de los catamarqueños sobre la mesa. Y vamos a ser un gran equipo, además somos un gran equipo, con Rubén Manzi, hemos tratado todo nuestro know-how, todo nuestro conocimiento de cuáles son las políticas públicas activas que tienen que llevarse a cabo para dar respuesta a los catamarqueños. Y nosotros en la ciudad, con esa misma visión, que tiene que ver de dar respuesta a las demandas de los catamarqueños, y la unión hace la fuerza, el entendimiento entre las distintas partes es lo que permite tener un proyecto político que sea representativo, que sea armónico, que esté pensado para el bienestar de los catamarqueños. Y en eso hemos trabajado, y por eso he aceptado la candidatura de intendente, para que los catamarqueños tengan una alternativa para gobernar y transformar catamarca en la ciudad. Han sido días de mucha negociación. ¿Qué opinión le merece por ahí de que actores que pertenecen a líneas que estuvieron dentro de la interna del sector, que llevó a ganar a usted como cabeza del Comité Provincia, después en estas negociaciones terminan yendo con el sector que en su momento perdió la interna, encabezado por el ingeniero Fama, ¿qué opinión le merece todo este tipo de movimientos? Y creo que es parte de comportamientos que nos persiguen principios de valores. Y eso es lo que nosotros venimos recuperando en la política. Nosotros hemos mantenido una línea de trabajo, pero no por ser celoso y ser demagógico para que la gente nos venga a creer, sino nosotros somos muy coherentes con lo siguiente, ideas claras para que nos entiendan, conductas para que nos crean. Y es siempre nuestro... Como toda organización tiene su misión, tiene su visión y tiene sus principios de valores. Nosotros tenemos fuertes principios de valores, mucho trabajo, muchas horas, preferimos estar más al lado de la gente que al lado de los dirigentes para... para tratar de acomodar intereses. Nosotros queremos darles respuestas, por eso también fue la decisión de mi candidatura. No creo que esté bien lo que hayan hecho algunos dirigentes, creo que son los dirigentes los que tienen que dar respuesta, pero me parece que lo que nos está faltando como... como... como dirigentes, que tenemos que dar el ejemplo de la sociedad, es trabajar con principios de valores, y es lo que le está faltando a Catamarca, es lo que le está faltando al país. Porque hoy tenemos un gobierno que no le creemos, un gobierno provincial que no le creemos, dice una cosa y después hace otra. Y incluso tenemos un gobierno municipal, encabezado por un intendente, que dice que iba a hacer otra cosa y después termina haciendo otra. Entonces, ese juego de palabras degrada a las instituciones, degradan a la sociedad, de que pueda creer en la política, de que pueda creer en las instituciones, que tiene que ser de alguna manera, quien nos tiene que dar respuesta a nuestra demanda, para que en Catamarca, en la ciudad, tengamos orden, tengamos una ciudad organizada económicamente, podamos producir lo que consumamos, tengamos la salud que nos merecemos, y la seguridad que nos permite recuperar la paz y la tranquilidad.